La Estación Espacial La Estación Espacial Es imposible Que vaya a esa altura Bajo, bajo Más bajo que un avión La Estación Espacial va a 400 kilómetros de la Tierra Eso es imposible Venga Comentario Estamos a 12 de julio del 2022 Alucinante ¿Le daba o no le daba? Es la hostia, eh Joder, la hostia Es un programa en la aplicación De que te dicen los satélites Eso es un urbi No, a ver, esto tampoco falla Eso es un urbi Y va a bajar para abajo Y te pone todo, eh ¿Dónde va? Y ya la he visto La Estación Espacial Va a 400 kilómetros, eh Y esa ha salido Del Picojano Joder Joder Pero se apagó la luz No, se va a apagar Pero ya está bajando La Estación Espacial La Estación Espacial va a 400 kilómetros Es imposible que sea eso No lo ve No lo ve No lo ve No lo ve Claro que sí, hombre A ver si nos mete un fogonazo ¿Eh? Sí, como otras veces Está bajando ¿No lo veis que está bajando? Sí, sí, sí Seguramente Posa montaña Ponde Hombre Una La Estación Espacial A 400 kilómetros Y eso está bajando Y ha visto que abajo iba Bueno A ver Y yo he visto De todo Dando su opinión No No, mira, mira Mira como abajo para abajo El hombre Que a veces aterriza nadie Ay, eh Se ha quedado de la aplicación Bueno Mira, tengo yo Sí, sí, sí Las estrellas de las constelaciones Y todo esto Yo se la tenía Me lo he dado Que no te decía Lo que era Lo que era Mira Esto lo vimos Nosotras en dientes O de las constelaciones En 1960 Una Sí, pero vivo Me fui a venir a Mallorca Yo he dos años Sí Tú Alumbra de Baderrama Que no lo ve Y va para allá Y ahora Mira atrás Déjenme la sepa No, pues Allá El segundo, ¿eh? Ahí, ahí, ahí Eso es Ahí, miradle Ahí Ahí va Ahí va Ahí va A ver, quítale Sí, sí Ahí sigue No, es que lo simula Como estrellas Es que es la opción No, es que lo simula No, es que lo simula